Él tomó demasiado alcohol. Creo que será mejor que lo deje en cama. ¿Cómo estoy usando mi pijama? ¿Qué estás haciendo aquí? No esperaba verte. Estabas demasiado mal en la fiesta de anoche. Admito que... Pero preferí no hacerlo, ya que no estabas bien del todo. Así que decidí llevarte a la cama y cuidar de ti. ¿Y por qué estás tan tímido? ¿Es porque anoche te cambié de ropa? Ya te he visto desnudo antes. No, simplemente no quiero que me veas así en este estado tan terrible, borracho e inestable.